Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Consejo Supremo Electoral no informa sobre la impresión de las boletas electorales. El Consejo Supremo Electoral maneja con total secretismo la impresión de las boletas electorales. Expertos cuestionan la falta de transparencia en ese poder del Estado. A 36 días de las elecciones generales, el Consejo Supremo Electoral no brinda información sobre la impresión de las boletas y maletas electorales, un proceso que según ley debe ser sometido a licitación pública. La última vez que el Consejo licitó la impresión de las boletas electorales fue para las elecciones municipales del 2008. Luego se ha hecho por medio de contratación simplificada, bajo el argumento de tiempo y capacidad, recordó un experto en temas electorales, que pidió anonimato por temor a ser encarcelado. La fuente cuestiona que en la recta final del proceso de por si es cuestionado de ilegítimo, las autoridades no revelen a la ciudadanía si la votación se realizará en una o cuatro boletas, ya que se elegirá presidente y vicepresidente, diputados nacionales, regionales y al Parlamento Centroamericano, Parlacen. En 2016, para las elecciones en las que Ortega se reeligió por segunda vez y colocó en la vicepresidencia a Rosario Murillo, la impresión de las boletas fue encargada a la empresa Ardisa, propiedad de Bampro, la cual desarrolló el trabajo en 13 días, del 4 al 17 de octubre. Según la fuente, como se trató de una contratación simplificada, el Consejo tuvo total discrecionalidad para elegir a quién otorgarle el contrato. Vacunas cubanas que régimen pondrá a niños de dos años en Nicaragua no han sido aprobadas por la OMS. A la fecha, la OMS todavía no ha aprobado ninguna vacuna para menores de 12 años. Nicaragua experimentará con las vacunas cubanas y prevé inyectar a 2.102.366 niños, niñas y adolescentes. Luego de aprobar con carácter de emergencia el uso de las vacunas cubanas contra el coronavirus Abdalá, Soberana y Soberana 2, la vicepresidenta Rosario Murillo dio a conocer que serán aplicadas a partir de su llegada, el 20 de octubre. Cabe resaltar que fue hasta septiembre que Cuba contactó a la OMS para iniciar los trámites para que sus vacunas sean aprobadas. Estas solo han sido aplicadas en Cuba, Venezuela y Vietnam. Además, Nicaragua es el segundo país que aprueba el uso de Abdalá en el mundo, después de Irán, que también la produce. Senadores estadounidenses piden sancionar a Ortega y altos mandos militares de Nicaragua. Un grupo de 15 senadores demócratas y republicanos piden a la administración Biden ampliar las sanciones al régimen y declarar ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, envió una petición bipartidista al secretario de Estado firmada por otros 14 senadores para que se amplíen las sanciones al régimen de Nicaragua, incluyendo a Daniel Ortega y altos mandos militares. La Asamblea Nacional de Ortega ha legalizado las detenciones arbitrarias, ha promulgado una legislación abusiva que restringe la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones independientes de derechos humanos. Ha continuado sus ataques a la libertad de prensa y está ratificando un nuevo acuerdo con Rusia para censurar el Internet. En conjunto, estas acciones equivalen a un ataque autoritario expansivo contra las instituciones y la sociedad civil de Nicaragua, advierten. El grupo de senadores demandan a la administración Biden poner el foco internacional sobre el acoso y el encarcelamiento de más de 150 opositores, incluidos siete precandidatos presidenciales, y la actual represión autoritaria del régimen antes de las elecciones. Los senadores piden que se redoblen los esfuerzos para conseguir la liberación inmediata de los presos políticos señalados por Ortega, e instan al gobierno de Biden a que amplíe las sanciones para designar al propio Ortega, así como a los altos mandos militares de su régimen. La Asociación Madres de Abril, AMA, cumplió tres años de exigir justicia por el asesinato de sus familiares a manos de los aparatos represivos de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Han sido tres años de impunidad. Las mujeres que conforman este grupo llevaron la denuncia contra la tiranía orteguista a los más altos plenarios mundiales para exponer los crímenes del régimen. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el régimen Ortega Murillo cometió crímenes de lesa humanidad y fijó la cifra de muertos en el contexto de las protestas sociales en 328 personas. El régimen permitió que la CIDH y la ONU investigaran en el país los hechos de abril 2018, pero Ortega los mandó a expulsar de Nicaragua antes que presentaran los informes que revelaban la responsabilidad de la... No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.